Como decía, es un conjunto de técnicas creativas para hacer crecer tu producto digital de una manera muy exponencial. No digo que todo valga, pero es una manera creativa de solucionar problemas. Y sobre todo lo que más me ha llamado a la atención es que el tipo de panel que tiene es diferente al tradicional del marketing digital. Eso es lo que he tenido del vídeo. Esa es la diferencia que le he visto.